Evangelio de Jesucristo Juan, capítulo 2, versos 13 al 22 Jesús purifica el templo Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le cambiaba el dinero a la gente. Al verlo Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo, «Saquen esto de aquí, no hagan un mercado de la casa de mi Padre». Entonces sus discípulos se acordaron de la Escritura que dice, «Me consumirá el celo por tu casa». Los judíos le preguntaron, «¿Qué prueba nos das de tu autoridad para hacer esto?» Jesús les contestó, «Destruyan este templo y en tres días volveré a levantarlo». Los judíos le dijeron, «46 años se ha trabajado en la construcción de este templo, y tú en tres días lo vas a levantar». Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos acordaron de esto que había dicho y creyeron en las Escrituras y en las palabras de Jesús. La Pascua se celebraba todos los años en el Templo de Jerusalén. El templo era un lugar muy concurrido durante la Pascua, con miles de visitantes de todas partes. Los líderes religiosos permitían que entraran los cambistas y mercaderes para establecer sus negocios en el atrio de los gentiles. Aceptaron esta práctica como una forma de obtener dinero para el mantenimiento del templo. Por ende, a los líderes religiosos no les importaba que las personas que visitaran el templo no tuvieran lugar para adorar a Dios. Los impuestos del templo tenían que pagarse con moneda local, de manera tal que los extranjeros tenían que cambiar su dinero con los cambistas, los que a menudo eran deshonestos e imponían tarifas altas. También, a la gente se le demandaba ofrecer sacrificios por el pecado para lo cual necesitaban comprar animales para sacrificarlos. Viendo esta necesidad, los comerciantes vendían los animales a un precio muy elevado. ¿Qué deshonesto es para aquellos que encuentran en la fe una fuente de ganancia? Hoy en día, se ha hecho tan común en las iglesias el hacer comercio en las afueras de ellas. O en el peor de los casos, distorsionar las Escrituras para sacar un beneficio económico de la necesidad de las almas. Jesús en esta parte de las Escrituras confronta duramente a los hombres perversos que se beneficiaban del templo para alcanzar sus ganancias económicas. Es tan común en nuestros tiempos que nos encontremos con todo tipo de falsos maestros que amando más las cosas de este mundo sean extraviados de la sana doctrina por amor al Dios de este mundo, es decir, al dinero. Esto es profundo si lo examinamos a la luz de la Biblia. Los hombres que obran de esta manera acarrean sobre sí todo tipo de males, como nos dice la Escritura. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Jesús estaba profundamente molestos con estos hombres porque las Escrituras les mandaban a tener un solemne respeto por el templo de Dios, pues era un lugar de oración y éstos les habían hecho una cueva de ladrones. Jesús manifestó su autoridad espiritual al limpiar el templo condenando una religión vacía espiritualmente, ya que estos religiosos habían perdido toda vocación misionera y no tenían interés por los peregrinos, sólo su interés era económico. Cristo les muestra el abuso que están cometiendo. El templo no era un lugar para que ellos lo convirtieran en un mercado. Esto era sumamente perverso. Practicaban muchas corrupciones al comprar y vender en el templo. Esto les hace doblemente ladrones, pues no solamente le roban a los hombres con sus habilidades de engaños, sino que también le roban el honor y la gloria a Dios al contaminar un lugar santo. Jesús se molestó por la deshonestidad y voracidad practicada por cambistas y mercaderes. La presencia de ellos denigraba el templo. Nuestro Señor interpretó la maldad en el templo como un insulto a Dios y fue enérgico. Demostró una ira santa en contra del pecado y de la injusticia y sobre todo de la falta de respeto a Dios y ésta le consumía. La frase, destruid este templo y en tres días lo levantaré, Jesús no hablaba del templo hecho de piedras, sino de su cuerpo. Jesús tenía toda la autoridad y el poder para resucitar y de esto hablaba el Señor. Sus acciones declaraban las pruebas contundentes de que Él era el Mesías enviado por Dios para la salvación del mundo. Oremos conforme al Evangelio de hoy. Señor, es tan hermosa Tu Palabra. Nos muestras, con tanto amor y con tanta ternura, cómo cada uno de nosotros debemos de valorar Tu Templo. Ese templo en donde mora Tu Espíritu Santo. Hoy, Padre Celestial, nos muestras que es más importante la misericordia y la sinceridad que el sacrificio de los hombres. Estos hombres, de alguna manera, estaban robando en el templo. Hacían mercadería, hacían ganancias deshonestas en Tu casa y por eso es que les reprendiste duramente. Hoy, Padre Celestial, ayúdanos a limpiar el templo de nuestra vida. Ayúdanos a limpiarnos espiritualmente para que cada uno de nosotros, oh Señor, en todo momento se convierta en una ofrenda agradable de olor grato delante de Ti. Tú te sentiste profundamente molesto por esos hombres perversos que con su deshonestidad y que con sus negocios mal habidos sacaban provecho dentro de la casa de Dios y por eso les reprendiste en su pecado y en sus injusticias. Ayúdanos a nosotros a guardar este mensaje para que limpiemos nuestra vida y tengamos un cuidado total de honrarte en todo tiempo con nuestra vida. Enséñanos, oh Señor, a amarte con fidelidad y sobre todo a llevar una vida santa separada en este mundo para Ti. Por favor, Señor, bendice a mis hermanos y hermanas que oran y meditan conmigo en Tu palabra y haz que Tu bendición descienda en el nombre del Padre, del Hijo y por Tu Espíritu Santo. Amén.